¡Wow! Bueno, ya acabando con el pack de Disney, ahora lo vamos a enfocar en un pack diferente. Hace mucho tiempo, en los 90, hubo una serie que sonaba Sagitario Estación. Muchos lo recuerdan porque la verdad, estaba super mega wow. Bueno, en aquellos tiempos, no conocíamos lo que ahora se conoce como anime. Y he visto nuevas imágenes en internet, por eso. Vamos a hacerlos. A los... A los cinco, a los cinco integrantes principales de Sagitario Estación. Vamos a hacerlos. Y empezaremos con Top. ¿Qué es este, Madre? Amor. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!